Hola, soy Jonathan Castellano y este es mi ping pong Tracción delantera o trasera? Depende del día Un circuito? 9 de julio Un hobby? Básqueto Tremendo el doble! Una comida? Gnocchi Fernet o cerveza? Depende del día Mamá! Con quien te sacarías una foto? Sinóvil ¡Vale! ¡Vale! ¡Vantana! Un programa de televisión? Última vuelta Claro que sí, campeón Una banda? El cuarteto de los ¡Un álbum! Por afuera o por adentro? Por afuera, la heroica Es la palabra de la plaza, es la de la carrera Es más áspero De Benedictis Le gusta ir al pontón Rubias o morochas? Rubias Si no decía rubio, mi señora me mata Comenten gente ¡Azalúrra!